Aleluya Oh Señor Nos gozamos En tu victoria Nos gozamos En tu victoria Amén Vamos ¿A dónde iré Sin ti Señor? Si solo tú Jesús Tienes palabras de vida Si subiera Al monte más alto O bajar Hasta el fondo del mar ¿Quién me atará? ¿Quién me mostrará Al amor? Danzaré Cantaré Derramaré mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor ¿A dónde iré Sin ti Señor? Si solo tú Jesús Tienes palabras de vida Si subiera Si subiera Al monte más alto O bajar Hasta el fondo Del mar ¿Quién me dará? ¿Quién me mostrará? Al amor Al amor Al amor Danzaré Danzaré Cantaré Derramaré Mi corazón Delante de ti Es el río De tu amor Oh Oh Tantos años Yo perdí Sin el amor Yo no pude ver Hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Quiero que escuchen este pasaje Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del Cordero En medio de la calle, de la ciudad y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones El río de Dios Oh hermano, vamos a lanzar Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Oh, danzaré, danzaré, cantaré Derramaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Oh, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Ahora vamos a escuchar En medio de la tragedia De la preocupación De las tensiones En tus manos Señor encomendamos Estas naciones y nuestro mundo Sobre todo nuestros hijos y nietos Que ellos todos te conozcan Y que vivan para tu gloria Que prediquemos el hecho de que en ti Y solamente en ti Hay libertad Señor Y que no es esta vida lo único que existe para nosotros Sino hay eternidad Confiamos en tu palabra que dice Que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Oh, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Oh, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Oh, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Oh, danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón Delante de ti es el río de tu amor Amén 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 Gracias por ver el video.